El Ministerio Público, a través de su brazo investigativo, Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, ha iniciado una investigación de suma importancia en San Pedro Sula. Se trata de un escrutinio meticuloso sobre la transferencia de fondos que la municipalidad de la ciudad debe realizar al Cuerpo de Bomberos. Esta investigación se fundamenta en denuncias previas de dicha institución sobre la irregularidad con la que llegaban las transferencias municipales. Por su parte, el alcalde de San Pedro Sula solicitó al MP investigar el uso de estos fondos públicos. Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, están efectuando diligencias investigativas tanto en el Cuerpo de Bomberos. Ver si efectivamente existe o no la transferencia de fondos que por ley la municipalidad debe hacer al Cuerpo de Bomberos. En su momento el Cuerpo de Bomberos manifestaron que la municipalidad no le había hecho las transferencias de los fondos y que esto provocó el cierre de algunas estaciones bomberines, que no se pudo mandar a reparar algunos vehículos, el atraso de planillas de pago a los empleados y otros tipos de situaciones que provocó algunas situaciones graves al interno del Cuerpo de Bomberos. La municipalidad manifestó en su momento a través del alcalde Roberto Contero, que hizo una transferencia de 82 millones de lempiras. En ese momento instó al Ministerio Público que procediera a afectar una investigación que de qué forma hicieron uso del Cuerpo de Bomberos de estos fondos. En este sentido, se está investigando si efectivamente la municipalidad ha hecho efectivo el pago de estas transferencias, recuerden que son tasas de servicios que están en el Cuerpo de Bomberos para que sean transferidos cada mes al Cuerpo de Bomberos. Me indica, reitero, que el Cuerpo de Bomberos ha manifestado que la municipalidad no le ha hecho ninguna transferencia. Entonces investiga un posible delito de abuso de autoridad y malversación de causales críticos. Efectivamente, están ocurriendo o no algunas situaciones irregulares. El Benemérito y Heroico Cuerpo de Bomberos está comprometido a colaborar plenamente la investigación, demostrando así la transparencia con la que se ha operado. Nuestro objetivo es restaurar la confianza del pueblo hondureño, aseguró el portavoz de dicha institución. El Cuerpo de Bomberos estamos seguros de que no hay ningún tipo de irregularidad, porque todo lo que se realiza y contrataciones y compras se hace a través del portal de transparencia del Tribunal Superior de Cuentas. Ahí cualquier ciudadano puede ir a la página y puede observar todo lo que el Cuerpo de Bomberos ahí reporta. Ahorita no ha dado ninguna resolución, pero sí es en constante plática. Se encuentra reunido ahorita con el comandante y con el jefe administrativo para continuar o quizás ya ir concluyendo lo que son estas investigaciones. Desconocemos qué información o qué se nos va a decir de parte del Ministerio Público. Y así, pues, al nomás tener una información, vamos a darla a conocer. Gracias a Dios, los últimos meses o en estos últimos tiempos hemos estado recibiendo lo que son las tasas en tiempo y forma. Así que es a administraciones anteriores que no han transferido la tasa bombería al Cuerpo de Bomberos en San Pedro Sula. Esta administración en su tiempo está realizando lo que son las transferencias correspondientes. No, pues, a la ciudadanía que sigan confiando en el Cuerpo de Bomberos porque hemos estado presentes en todas las actividades que ya demanden, ¿verdad? En medio de esta controversia y solicitudes de transparencia, el Ministerio Público está comprometido en garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera adecuada y transparente. La investigación continúa con el objetivo de esclarecer cualquier irregularidad en el manejo de estos recursos destinados a salvaguardar la seguridad y bienestar de la ciudadanía en general. En cámaras de Héctor Mengíbar, en edición de Carlos Escobar, para Noticias 6, informó Cris y Estrada.